El 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes, una fecha que la mayoría de la gente aprovecha para realizar bromas a sus amigos o familiares, pero que de acuerdo a la tradición católica, conmemora en realidad la matanza de cientos de niños menores de dos años en Belén por parte del rey Herodes quien trataba de deshacerse del niño Jesús. Hay quienes aseguran que el divertirse ese día costa de engañar a otras personas, viene del hecho de que Herodes vivió muchos años pensando que sí había logrado su cometido. Sin embargo, en la Edad Media la Iglesia Católica decidió combinar esta fecha con un rito pagano llamado Fiesta de los Locos que se realizaba entre Navidad y Año Nuevo con el fin de calmar las excentricidades y escándalos de la gente. En México, la tradición vivió su apogeo en la década de los 60, cuando la población aún se caracterizaba por ser ingenua y voluntariosa, pues cuando le pedían prestado algo en esa fecha, debían hacer una reunión o gran fiesta con toda la comunidad para poder recuperarlas. Actualmente las bromas se hacen a través de los medios de comunicación o redes sociales y en Telemar Noticias nos sumamos a la tradición.